¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! ¡Vámonos! Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Medieval Dynasty, en Medieval Dynasty. Impresionante, bueno, bueno, bueno. Qué control, ¿verdad? Del idioma. Bueno, aquí estamos, preparados para seguir. Tenemos varios asuntillos que tratar. Primero, tener un residente en mi asentamiento. ¿Cómo se hace eso? Hombre, pues obviamente... No sé cómo se hace esto. No lo sé. No sé si me habréis dejado un comentario ya en el vídeo de ayer diciendo, se hace de tal manera. No lo sé. No lo sé. Pero igual lo miro, ¿eh? Mientras grabo esto, porque falta me va a hacer, seguramente. Así que bueno, hoy hay bastante que hacer. Espero que Sanborn no me meta en líos otra vez, porque me gustaría volver a mi base. Creo que hoy es el último día de invierno. Puede que me equivoque, pero creo que sí. Y lo que quiero es volver otra vez a mi base, cuando terminemos los asuntillos de aquí, intentar conseguir un residente y cazar los lobos esta noche a ver si podemos. Bueno, de hecho, me gustaría intentar terminar todas las misiones que tengo, que se van a cumplir hoy. ¿Podremos? No lo sé. ¿Se intentará? Obviamente, ¿eh? Pero bueno, no sé si va a poder ser. Vamos a intentarlo y ya está. En principio, pues toca... Vamos a sacar el arco por lo que pueda pasar, que ya nos conocemos y vamos a caminar tranquilitos por aquí, por el bosque. Mira qué bonito todo. Estamos empezando a oler mal. Y... Es verdad que hay que tener en cuenta que aquí no había desodorantes. Entonces, claro, yo me duché ayer antes de acostarme y ya por la mañana el tío huele a mangurrino otra vez. Es verdad, es normal. Pues nada, estamos a 250 metros. Al ladito ya. Voy a seguir por el camino para evitar que me ataque cualquier alimaña, ¿no? Madre mía, a ver si el pavo este ya le sube un poquito la estamina porque vaya tela, ¿eh? A ver, producción, conocimiento de costura, manitas, aislar... Esto no lo hicimos ayer ya. O me han dado otro punto o no se guardó lo que habíamos hecho o qué cojones ha pasado aquí. Sí, sí, esto lo hice ayer. Esto lo hice ayer, pero... ¡Ah! A lo mejor lo hice cuando... Antes de que me mataran. Seguramente fue eso. Desgraciadamente lo más probable es eso, ¿eh? Ya te digo yo... Ya te digo yo que sí, ¿eh? Bueno, pues nada. Experto cosiendo, artesano experto, manitas... No hay muchas cosas que me apetezcan aquí. Vamos a poner otro puntito aquí en elaboración. En este caso yo creo que va a venir mejor, ¿vale? Sí, seguramente pondríamos... Asignaríamos el punto antes de morir, de que me matara el lobo. Qué gran turrón, ¿verdad? No lo puedo evitar. Lo siento mucho. No lo puedo evitar. Bueno, pues nada. Venga, Sambor, cuéntame... Cuéntame qué cojones. De todas formas había que... Ah, es verdad, nos decía que el tío este al que le tenemos que hacerle... Bueno, le tenemos que llevar ahora un regalo. Tiene burros. ¿Es posible que consigamos nuestra primera montura ya? Hostia, pues eso sería espectacular. Espero que sí. Yo espero que sí. Bueno, pues nada, Sambor. Venga, ¿está listo el paquete? Sí, todo bonito, cálido y listo. ¿Dijiste caliente? Le digo. Eh, no. ¿Y tú? Estoy bastante seguro que... Hostia, ves una mierda, tío. Ha cagado en una caja. Aquí está. Ve a Tutki dáselo al propio Wallrad. Como quieras. Ha cagado en una caja. Ha cagado en una caja. Paquete misterioso, dice. Voy, llevo una puta mierda encima, ¿vale? Y no es una manera de hablar. Llevo una puta mierda encima. Una mierda. Una caca. Humeante. Y encima un día de invierno que una caca así recién hecha. Eso echa humo. Eso echa vaporcillo. Ahí de... Qué asco. Qué puto asco ha dado. Bueno, esto ya lo había yo pillado, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Claro, como me mataron, pues mira. En fin, toca recorrerse un lindo kilómetro. Qué maravilla. Uy, esto es una zona de caza de jabalí. Mucho cuidado, que nos pueden... Que nos pueden atacar. Intentaremos ir alerta. Pero bueno. Bueno, familia, vámonos para allá. Por desgracia, el sitio al que tenemos que ir ahora no pilla demasiado cerca de mi casa. De hecho, no pilla nada cerca de mi casa. O sea que hoy va a ser el día de los pateos. Y como soy más pobre que la mierda, pues poco se puede hacer. Pero bueno, mala suerte. Bueno, acabo de encontrar aquí una porra, una antorcha, un martillo de cobre, que ya mismo, efectivamente, ya voy petaete. Un paquete pequeño con una col y un odre. Y aún estoy a 900 metros. Y ya voy sobrecargado. Todavía me puedo mover, pero supongo que ahora se va a drenar la energía que flipa. Yo me lo llevo todo porque prefiero por lo menos intentar a ver dónde estamos. Sí, bueno. Tenemos que ir a Tutki, pero antes vamos a pasar por aquí, por Baránica. Y ahí podemos vender las cositas que llevamos de más. Y así sacamos unas perrillas. Está la cosa. Estamos a Two Candles. A dos velas. Bueno, habría que echar un vistacillo. A ver, bueno, primero, vendedor. Aquí hay un vendedor de yerbitas o algo así. Norbert. Norbert. Y nada, vamos a empezar. Antorcha. Que, vale, yo las que tengo son sencillas y esta es antorcha. Vale, entonces vamos a vender las sencillas. Porque yo soy así. Yo no tengo problema. Yo vendo y luego ya te digo. Carne. 50 de carne. Todo lo vendo. Todo. Bueno, eso me gustaría. A ver. Aceptar. Todo. Luego ya no hay problema porque cazo más. ¿Qué más tenemos por aquí? La col. La vendo también. Cuchillo de bronce. No... Me voy a quedar con uno de los cuchillos de piedra porque tenemos la misión ahí pendiente. Tenemos flecha de piedra. Flecha de piedra. No sé por qué no... Por qué no están estaqueadas. Son estas de 10. Tal vez. Yo creo que no. La verdad es que creo que no. Pero bueno. El odre. Pues también. Mira. 13 moneditas. Pues mira. Está bien. Palo. Pantalones. Pico de piedra. ¿Por qué tengo un pico de piedra? Piedra. Y lo demás pues no... Lo demás no pienso vender nada. ¿Vale? Maquinón. Un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Y ya pues nada. Ya no estamos sobrecargados. Y ya pues vamos a correr. Ahí en línea recta. ¿Esto qué es? Que se ve un iconito. Ah, mira. Para comprar animales, tío. Bueno. Antes de seguir voy a echar un vistacillo aquí a la gestión. ¿Ves? Tengo trabajadores cero, impuestos, tal, edificios, población... ¿Vale? Me gustaría saber cuánto espacio tenemos para que viva gente en mi casa. Tenemos dos casas, se supone. ¿Vale? Personas una de tres, que soy yo. Y la otra casa será la que tengo en... O sea, que se supone que tendrían que vivir conmigo. No, ¿eh? Por ahí no, ¿eh? Abrir detalles, nombre personalizado... Vale, esta sería la casa de verdad. Asignar al jugador. Eso ya lo sabemos. Nome personalizado, ordenar los edificios... Pues no. Parece que vamos a tener que hablar personalmente, ¿no? Con... Con gente para fichar. Digo yo, ¿eh? No sé. No tengo ni idea. Esto... Me lo estoy inventando, como todo, en esta vida. Yo todo me lo invento. Yo me lo invento todo. Y así sobrevivo como puedo. Bueno, voy a seguir por el camino con la esperanza de... Bueno, ya sabéis. Encontrarnos algún otro cargamentillo por ahí tirado. Que de vez en cuando se ganan unas perrillas. Que no va mal. Estamos ya más cerquita, de todas formas. Venga, respira, anda. Quiero deshacerme ya del paquete este con el mojón dentro. Pues ya estamos llegando a... La guarida de Wolrag. A ver cómo se toma que le dé una caja con un mojón. Que ya estará, por cierto, medio seco. El mojóncete, ¿no? ¡Wolrag! Perdón. Uno es brillante, el otro oscuro. Ambos llenos de una chispa. Tus ojos deben ser raci... Ya sabéis quién soy. Bueno, en realidad es raci... No importa. ¿Cómo sabes mi nombre? Conocí a tu tío, Jordan. Además, siempre he sido bueno con los nombres. Rannigast. Se inventa mi nombre. Cada vez que me dice el nombre, se lo inventa. ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca pensé que te vería en persona. Sambor me envió a ti. Me pidió que te entregara este paquete. Oh, mi dulce niño. Yo tiraré a eso inmediatamente si fuese tú. ¿Qué? ¿Por qué? Le digo... Teniendo en cuenta que conozco a este tipo desde hace más de 20 años y que puedo oler ese paquete desde aquí, puedo garantizarte que contiene sus heces. ¡Qué asco! ¿Qué diablos le pasa? Eh... Ja, ja, ja. Bueno, no podía engañar a un maestro bromista, pero seguro que te hizo algún tipo de olomo. Una broma pesada. Y le digo... Eso es extremadamente infantil o supongo que es algo divertido. Hombre, meter un mojón en una caja tiene su gracia. ¿Eh? Así que se lo digo. Llevo décadas haciéndole bromas a este saco de músculo. Si hubieras visto alguno de mis mejores trabajos, bueno, recuerdo. Digo, sí, apuesto que sí. De todos modos, eso que esa bolsa de mierda no sea lo único que te haya traído a mí. Por supuesto que no, en realidad he estado hablando con Uniegos y Sambor sobre el paquete. ¿Así que lo sabes? Asombroso. Tenía miedo de decir algo que no debía. Teníamos que tener mucho cuidado de no compartir nuestro negocio con nadie. Siempre tratando de ser invisible, anónimo. Bueno, eso debe haber sido raro para Jordan cuando se convirtió en el castellano. Toda esta atención. ¿Mi tío era el castellano? Sí, lo era. Y Uniegos se hizo cargo de esa posición después de su muerte. ¿No lo sabías? Pues no, aquí todo el mundo con los secretos no hay manera, ¿eh? Pero bueno, se le debe haber olvidado. Dice, me encantaría escuchar más historias. Estoy tratando de aprender todo lo que pueda sobre mi tío. Qué bueno que me encontraste entonces. Me encanta recordar todas las aventuras de los fantasmas amenazantes. ¿Y yo, los fantasmas amenazantes? Ese era el nombre de la manada. ¿No te lo dijeron? ¿Y yo, porque cada uno tiene un nombre diferente en la manada? ¿Estáis locos? Esos viejos pedorros y sus problemas de memoria. Voy a contártelo todo, pero primero necesito tu ayuda. Verás, una gran manada de lobos, genial, se formó en el bosque cercano. Me temo que nos atacarán en cualquier momento. ¡Oh, Dios! Eso suena muy serio. Lo es. Por eso necesito construir una empalizada lo antes posible. Ya tengo un plan para ello. No será tanto una empalizada como un laberinto de madera alrededor de Tutki. Así los lobos se perderán, se confundirán y será menos probable que ataquen. ¡Qué idea tan increíble! ¡Oh, bueno! Eso no suena bien. Les voy a decir la primera. Tengo todas las herramientas necesarias, pero necesito algunos troncos. Y ahí es donde necesito tu ayuda. Venga, ¿cuántos? Creo que mil serán suficientes. Mil, ¿no? Y le digo, ¿mil? A ver. Rápido, ram pam pam. No hay tiempo que perder. No, es broma, ¿no? Trae mil troncos. Espérate, 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 espérate. Espérate, máquina. A ver. Mil troncos, dice este, que le traiga, ¿no? Esto, a ver, lo de traer mil troncos, esto... Bueno, tengo 18 años para hacerlo, así que, con todos mis respetos, creo que me entenderéis si me voy de aquí cagando leche, obviamente, y que, bueno, y que les den por el mismísimo, ¿no? Pues nada, nos vamos ahora a un kilómetro otra vez, en otra dirección, para hablar con Gisela y entregarle el cuchillo de piedra para lo de la caza. Y esta noche, pues, a cazar lobetes. A cazar lobetes antes de irnos a dormir, que puede que sea el último día del invierno. Cuando lleguemos, por cierto, al pueblo de Gisela, hablaremos con alguna persona a ver si tenemos alguna posibilidad de contratar a alguien. Aunque, joder, espero que no cobren mucho, porque no tengo dinero ni pa' mí. Pero bueno, yo qué sé, quién sabe. Voy a beber agüita, ya que estoy... ¡Hala, perfecto! Y nada, 900 metros. Este ya lo abremos, ¿no? Tallos de lino... Ah, mira, ahí hay una hoz de bronce, bueno, y gratis, ¿eh? Y ya que estoy tallos de lino, mira, bueno, mientras no me... Mientras no nos petemos el inventario, pues, bienvenido sea. De momento vamos bien. Voy, eso sí, un poco guarro ya. ¿Dónde estoy? A ver, que me sitúe un poquito. Vale, sí, aquí tendremos que hablar con esta. Mi casa está por aquí. Aquí salen los iconitos de todos mis edificios. Y, joder, esto está llenísimo de paja, que me va a hacer falta también. También, en algún momento voy a tener que alejarme de mi lago. Hostia, esto está petado de juncos, ¿eh? Bueno, pues, si en algún momento tengo monturas o espacio en el inventario, sobre todo, porque ahora voy un poquito petado, pues, cuando pasemos por aquí, pues, me llevo todo lo que pueda. Mira, a lo mejor se puede pillar más rápido con la hoz, ¿no? Yo imagino que será para tema de cultivo. No creo que sirva para esto, pero se fabrica, se puede utilizar para cosechar. Yo creo que, claro, que será para mi... No, para esto. Ya me entendéis, ¿no? Bueno, 400 metros. Estamos al lado ya. Bueno, acabo de encontrar hierro en esta carreta. Creo que es la primera vez que encuentro hierro. Bueno, pues, lo agradezco, ¿no? Y un pico de piedra. O sea, todas estas cosillas luego ya las iremos guardando de manera medio organizada. Tengo que decir también que está siendo un viaje muy tranquilo. Me sorprende bastante porque normalmente siempre hemos tenido algún que otro percance. Ya sea por ladrones, por que me ataque lobos o lo que sea. Así que... Una maravilla. Pues nada, 160 metros. Oye, la misión esa de llevarle mil troncos... ¿Eso va en serio? Lo digo porque igual espero a que evolucione hasta que llegue el punto de que tengamos, no sé, sables láser o algo así. Que podamos cortar los troncos de una y mandarlos mediante teletransporte o algo así. Porque si no, ni de puta broma te mando yo a eso. Hijo... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gisela, toma! Ahí lo tienes. Eso debería bastar. Ahí algo de... Bueno, aquí algo de oro por las molestias. Impresionante. 125 monedas de oro que me acaba de dar esta persona tan maravillosa. ¿Dónde puedo encontrar charlas, romance... Vamos a ver, animales de granja, vendedores... Nada de esto es lo que me interesa. Quiero contratar a alguien para que se venga a mi casa a vivir. Este señor tiene... ¿Has escuchado algo interesante? ¿Dónde puedo encontrar? Voy a darle a charlar. ¿Cómo te va el día? Podríamos contarme algo que te haga pasar un mal rato, algo de tus habilidades. Soy un buen artesano, se me da bien la comida, no sé qué. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Aimales de granja, vendedores? ¿Has escuchado algo interesante? Bananica de brieja... Vale, yo creo que no es... A no ser, espérate. ¿Ves que se ve ahí el iconito de Radoslawas? ¿Por qué? ¡Ah, mira, mira, mira! Mira, estas son las personas que se pueden unir a mi asentamiento. Venga, se lo digo. Suena lo que estaba buscando. Genial, te veo allí, ¿vale? Ya se viene la amiga para mi asentamiento. No sé cuál va a ser su función, pero obviamente necesitábamos a alguien y ya está. Ya tenemos a alguien. Vale, voy a mirar de camino aullido nocturno, que sería la misión que tenemos aquí. Aunque esta todavía nos queda dos temporadas. ¿Vale? Dos temporadas. O sea, no hay prisa. No hay por qué hacerlo hoy. Esta otra misión expira esta temporada también. Y hay que llevarle dos troncos a un tal Teóbal. No sé dónde está esto ni... Espero que sea aquí cerca. Sí, es aquí mismo. Pues perfecto. Vamos a pillar estos dos troncos, aunque seguramente nos va a sobrecargar un poquito. Pero bueno, está bien, ¿no? Son solo dos troncos, así que no debería suponer demasiado curro. Eso sí, espero que me dejen ya cortar. Gracias. Y pum. Hay que tener mucho cuidado con los arbolitos, por cierto, que me han dicho en los comentarios que te pueden matar. ¿Vale? Una cosa que, por otra parte, me pega mucho. No lo podéis negar, ¿verdad? Es algo que es verdad que me pega mucho. Morir por un árbol. Eso me pasaba mucho a mí en el 7 Days to Die en su día, que eso también te podía pasar. De hecho, muchas veces se bugueaba y te mataba, incluso cuando no estabas debajo del árbol. Una cosa que era una alegría, por supuestísimo. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con este señor para la otra misióncita. ¿Vale? Hecho. Muy bien. Es la musiquita ahí, todo guapa. Y bocas que alimentar. Entregar a Tomira carne y pescado. Esto, desgraciadamente, sí que nos pilla muy lejos, a un kilómetro y medio, la misión en sí. Uf, expira esta temporada y me parece a mí que va a expirar. Y a mí me la va a pelar porque no voy a hacerla. No estamos para eso. No estamos para eso. Pues nada, familia, ahora sí. Volvemos a casa. Vamos para allá. No me vendría mal cazar alguna cosilla para hacernos un poquito de cecina o algo. Estamos de comida regular. Supongo que ahora hará falta también para la gente del asentamiento. Habrá que tener comida. Llenar el almacén con las cosas que necesitamos. Espero no meterme en un fregaba ahora por empezar el asentamiento antes de tiempo o algo así. Yo creo que no. Pero bueno, quién sabe. Ahora tengo que construir al menos 15 edificios. Que está muy bien. Ahora tendremos que asignarle una casa a esta mujer. Y probablemente incluso tenga que hacer otra casa, ¿no? Porque no va a vivir conmigo. No es mi... No creo que le parezca bien. No sé. No sé. Ahora miraremos en gestión a ver si podemos asignar. A ver, en mi casa puede vivir más de uno, obviamente. Hay más de una cama. O sea, que poder se puede seguro. Lo que pasa es que igual... No es... No es... No, ¿cómo se diría? No es... No es adecuado. No es... No me sale la palabra. Me da igual. Que no. Bueno, qué felicidad. Ya hemos llegado a casa. A nuestro futuro impresionante asentamiento que nos vamos a currar con carreteras y casitas y de todo. Qué pena que... Bueno, tampoco está tan mal. Ya iba a empezar a quejarme. Pero es verdad que es que he puesto las casas así un poco de aquella manera. Pero bueno, ya... Esto, por ejemplo, está demasiado junto con esto. Y a la vez tenemos esto que lo he puesto aquí demasiado junto de esto. Y bueno. Pero la cara de la casa queda por aquí y tenemos tiempo para empezar a colocar las cosas de otra manera. No pasa nada. Podemos tener una especie de núcleo y luego ir haciendo más viviendas para los demás residentes. Que yo creo que esto estaría bastante bien. Vamos a necesitar materiales por un tubo. Voy a mirar la cabaña de caza primero. A ver si teníamos por allí guardado algo. Que la verdad no me acuerdo. Aquí tenemos col y sal. La col está en buena condición de momento. Tengo 2 de carne. 19 de carne seca. No creo que haya problema. Y aquí tenemos 25 de carne. Que... Bueno, pues que... Que nos podemos poner aquí a... Bueno, y si esto lo podríamos dejar aquí en el almacenamiento de... De esta movida. Y a lo mejor podemos asignar... Mira, es que tengo un montón de carne, eh. A lo mejor podemos asignar a la nueva residente para que haga esto, ¿no? Para que se ponga a hacer carne. Y cuando termine con la carne le asignamos otra cosa. Movidas así. Yo creo que sí, que por ahí tiene que ir la cosa. Pues muy bien. Yo creo que ahora lo que me va a tocar un poquito va a ser... Hacer la misión de la construcción de edificios. Ya tenemos el residente, que es lo que estábamos buscando. Y... Habrá que asignar. Vamos a mirar un poquito en gestión. Estado de ánimo lo tiene regular. Porque tiene, pues, de todo. Veo que tiene hambre, sed, de todo. O sea, vamos a ver cómo... Ve, agua cero. Es que no hay nada. No hay agua, no hay comida. ¿Y cómo hago que haya comida? O sea, en el almacén, en dónde tiene... Vamos a ver. Esto no se puede dejar así. ¿Vale? Vamos a... Vamos a investigar. A ver. Banco de trabajo. Vale, cada edificio está muy bien. Pero yo el almacén no recuerdo... Bueno, no sé cuál es. Este de aquí era el leñero, ¿no? Este. Creo, leñado, como se llame. El leñámbalo. Banco de trabajo, cofre vacío. No sé cómo... Ahora voy a tener que ir. Vale, comida no. Aquí no. Y eso. Tengo que buscar lo que era el almacén. Porque no sé cuál es, la verdad. Y... Granero. ¿Y ese de allí qué es? Porque obviamente tenemos que meter la comida en... Almacén de recursos, ¿vale? Vale. Almacén de recursos. Aquí hay un cofre. Que me equivoque y le doy a la F por algún motivo que no entiendo. Vamos a poner carne seca. Por probar. Y... No, no funciona. Demanda... Hostia, un día. Trabajadores, cero de uno. Vale. Leñera, pozo. Bueno, vamos a empezar a sacar... Abrir detalles. Vamos a asignar un trabajador. Que no tenemos a otra persona. Pues Radosl agua. Que se ponga ahí a llevar agua. No sé dónde va a ir el agua, ni absolutamente nada. Pero obviamente tengo que investigar cómo se prepara la comida y tal. O sea, dónde se pone la comida para que la puedan... Para dar todo lo que necesita a esta persona. Y en cuanto tengamos eso claro, ya empezamos a hacer más edificios y demás. Pero eso tengo que aprenderlo, ¿eh? Eso tengo que aprenderlo. Por cierto, el día ya se va. Probablemente no voy a hacer la misión de los lobos todavía. La vamos a hacer ya la siguiente temporada. Que no hará tanto frío. Y eso va a estar bien. Aquí tenemos el taller. Yo digo... En algún momento llegará esta mujer. Granero. Gestionar. A ver, un tipo de edificio. Los trabajadores empleados aquí proporcionarán los derivados de las cosechas, el alimento para animales, el abono y bla, 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 bla. Vale. Bueno, ahí viene la explicación de cada edificio. Así que igual... Gestionar. Aquí se transfieren todos los recursos no consumibles. No consumibles. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Así que lo que tenemos es... Leñera. Pozo. Almacén de comida aquí. Aquí. Aquí se transfieren todos los recursos consumibles. Generados por trabajadores. Lo cual es maravilloso. Pues nada, pues tiraremos por ahí. ¿Vale? Vamos a... Ya en el siguiente vídeo lo explicamos un poquito mejor. Vamos a investigar cómo va esto. Voy a farmear por mi lado también. Vamos a construir una casa para mi nueva amiga. Pero antes yo creo que... No sé si irme a dormir o si a aprovechar lo que queda de día. Vamos a aprovechar un poquito. Bueno. El almacén de comida. Aquí ya esto debería funcionar. Así que voy a guardar toda la carne aquí. Eh... Ponemos aquí a la personica esta. Y comida... Ahora sí. 169 de comida. 169 de comida. Vaya tela. Eh... Vale. No tiene casa. ¿Vale? Tampoco. Eh... Le voy a asignar mi casa. ¿Vale? ¿Qué hago si no? Asignar inquilino. Venga. Hostia, asingente pone. ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Perdona? Espérate, a ver que yo no me... Portador de agua. Estado. Eh... Asignar casa. Casa sencilla pequeña. Vale. No, no puede ser en mi casa. Le tengo que hacer otra casa a ella. Pero ya, eh. Eh... Lo que podríamos hacer sería asignar... Eh... Asignarme a mí mismo. La otra casa. Que... Que tengo. Y darle esta a la... A la colega. Eh... Y ahora me hago otra casa para mí. Supongo. No sé. Y si ahora cuenta cómo robar o... No... No sé. No sé cómo hacerlo. Pero bueno, yo creo que sí. Que lo que voy a hacer es otra... Vamos a hacerle una casa aquí a la amiga. Ya sabemos cómo funciona esto. De la comida. Y de... Bueno, cada almacén tiene su... Obviamente su... Su utilidad. Así que directamente vamos a hacer por aquí. Al pocito aquí. Vamos a empezar a poner... Eh... Artesanía. No, perdón. Eh... Edificios. Casas. Y... Casa sencilla pequeña. Casa sencilla. Pues... Oye, pues la casa sencilla... Que no pequeña. Pues me puede gustar a mí. Para mí, ¿no? Para darle ahí un... Un uso bonito. Por cierto, tengo que tener... Otro martillo, si no me equivoco. Efectivamente. Tengo un par de martillos ahí. Eh... Perdona. He hecho ahí doble clic y se ha quedado un poco pajarico. Eh... Muy bien. Pues nada, aquí supongo que habrá que pillar piedra. 12 piedras. Y bueno, esto yo supongo que lo voy a hacer ya fuera de cámara. Que creo que va a estar bien. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Besicos. Y hasta el siguiente. Bye. Chau.